¡Hola David! ¿Qué tal? ¡Buenos días! David, ¿había pasado la semana? ¿Están a poco el día de su próximo partido contra el Trascendino? ¿Cómo llega el equipo? La verdad es que bastante motivado, ya que como no se nos dieron algunos resultados anteriormente estamos súper mentalizados en querer revertir esta situación así que con trabajo, más esta semana que tuvimos descanso sin jugar yo creo que nos hizo bastante bien, así que vamos mentalizados a ese partido Hay bastantes ganas, bastante ansiedad de tus compañeros por conseguir puntos allá en los Andes Sí, la verdad es que yo creo que todos tenemos esa ansiedad y esas ganas ya tanto como los profes, dirigentes, nosotros queremos sacar esta tarea adelante porque al final es a largo plazo pero cada partido va a su mano ¿Para eso será difícil la tarea tras Andino un equipo fuerte que en su caso también juega bastante bien? Sí, dicen que es bastante fuerte y bueno, también los resultados lo acompañan pero yo creo que más que pensar en el rival hay que pensar en nosotros, en hacer bien las cosas Ayer tú, Cristian me dice que ha visto un poco los videos, ¿tiene usted también idea de cómo juega en su próximo rival? Claro, o sea, juegan un poquito más defensivo, pero yo más que nada he visto los goles que ellos han hecho y también nos han convertido tanto, no son de convertir tanto goles, pero son efectivos No, yo creo que sacar la tarea adelante, como equipo y personalmente si es que me toca jugar sacar la tarea adelante, nada más que eso Para terminar, para toda esa gente que piensa viajar este día sábado a los Andes ¿también qué comentarios tiene para ellos? No, porque bueno, que nos sigan apoyando de cualquier manera nosotros estamos conscientes de lo que han hecho hasta ahora y de verdad que estamos muy agradecidos y nosotros queremos retribuir eso con un triunfo que no tengan dudas de eso Muchas gracias David Hasta luego